¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os hago este vídeo desde Andorra, La Vieja, en el corazón del Pirineo, justo entre Francia y España. Solo tres hombres fueron capaces de cambiar la historia de la humanidad. Para muchos fueron tres hombres que estuvieron conectados con lo divino. Jesucristo, Mahoma y Buda. Tres hombres cuyos preceptos siguen más de 4.000 millones de personas en el mundo. Tres hombres que fueron capaces de crear unos preceptos morales que a día de hoy siguen infinidad de personas. Tres hombres cuya vida está rodeada de misterio. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Los maestros espirituales de la humanidad. Solo muy pocos, solo tres personas en la historia fueron capaces de conectar con la divinidad de tal manera que modificaron la historia del mundo, de nuestra sociedad y de lo que somos, ya que crearon normas éticas y de moral en torno también a su experiencia con lo divino. Creo que muchos de ustedes ya sabrán de qué tres personajes vamos a hablar. Buda, Jesucristo y Mahoma. Los he nombrado así no porque tenga uno más importancia que el otro, sino porque en orden cronológico aparecen así en la historia. Y efectivamente, estos tres señores fueron capaces de modificar el mundo en que vivimos y los tres a su manera lo hicieron con la bondad por delante. Porque Dios es luz y es lo que nos dicen estos tres credos, los tres más importantes del mundo. Mi pregunta, mi cuestión y a lo que vamos a intentar responder hoy, aunque sé que esto es prácticamente imposible, es por qué fueron esos tres y no cuatro, ni cinco, ni seis. ¿Por qué la enseñanza de estos tres hombres caló tan profundo en el alma humana? Eso es una cosa que me fascina. Creo que lo he comentado muchas veces públicamente. Soy agnóstico convencido. Soy ideísta. Y eso sí, a lo único que le rezo es a un Buda. ¿Eso me hace mejor o peor persona? No. Simplemente es lo que a mí me da paz espiritual. Y creo que muchos de los que me estáis escuchando ahora mismo pensáis igual que yo. No porque tengáis un altar con un Buda en casa, ni mucho menos. sino que os da paz mirar al rostro de cualquiera de estos tres personajes. Mirar su obra y entender que realmente los seres humanos podemos ponernos en contacto con lo divino. Pero eso sí, por mucho que lo intentemos, creo que solo habrá estos tres en la historia y que pasará muchísimo tiempo hasta que llegue un cuarto, si es que alguna vez llega. Tres elegidos. Tres hombres de carne y hueso, como usted y como yo. Pero que conectaron con lo divino como jamás nadie lo hizo a lo largo del tiempo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, juanjevallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, la familia del misterio, ya hay un numeral en Twitter para que todos podáis opinar, comentarnos vuestras preguntas, inquietudes. Y ese numeral es ELEGIDOS CARACOL. Repito, el numeral es ELEGIDOS CARACOL. Ahí podéis poner vuestras preguntas y comentarios. A todos los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí también tenemos podcast todas las semanas, vídeos y demás. Y los que estéis interesados en mis viajes de autor, ya tiene que estar a la venta puesto el que voy a hacer próximamente a Turquía. Así que tenéis toda la información para ese viaje. Los que os queréis apuntar al viaje a Turquía a finales de junio de este año 2023, en mis redes sociales, en un post que está fijado al principio. Ahí tenéis un número para escribir por WhatsApp y ahí os informan. Turquía, un país que me fascina. Estambul, una ciudad que no os podéis imaginar tremendamente especial. Y arrancamos ya sin más dilación, este Noche de Misterio, los ELEGIDOS, los hombres que conectaron con Dios y cambiaron la historia del mundo. Alejandro Bernal, amigo o compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Un saludo para ti, también para nuestro invitado, de excepción de este programa, Julián Zapata. Y desde luego, un saludo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio y también un abrazo enorme para todas las personas que escuchan el podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un programa que particularmente siempre me ha llamado la atención este tipo de temáticas relacionadas con maestros espirituales, hombres cuya vida, cuyo legado nos acompaña desde hace miles de años y que nos muestran un rumbo, Juanje, un camino. Yo creo que este tipo de maestros espirituales, independientemente de la fe que cualquier persona profese, incluso así se declare a sí mismo ateo o agnóstico o lo que sea, siempre nos deja grandes enseñanzas. Así que este programa realmente va a ser apasionante para todas las personas que amamos la historia y la espiritualidad. Pero si yo, para arrancarte, dijera Buda, Jesucristo o Mahoma, qué es lo primero que te viene a la cabeza o cuál, por lo que sea, te simpatiza más o menos o qué es lo que sientes como ser humano, más que como periodista porque trabajas en Caracol. Pues, Juanje, porque yo tuve la oportunidad de leer el libro de Siddhartha, de Germán Gess. Se me viene a la mente este gran maestro espiritual. Siempre me llamó mucho la atención la historia, la forma en la que este hombre, un hombre que venía de un contexto privilegiado, por así denominarlo, abraza una vida totalmente espiritual y sus enseñanzas nos dejan para siempre un legado impresionante. Efectivamente. Bueno, pues, no sabía, nunca te había preguntado de esto. No sabía que era simpatizante de Buda o del budismo. El que sabe muchísimo más de esto que nosotros es el Sheik, el imán y el maestro, Julián Arturo Zapata. Querido amigo, tenías estado ya mucho tiempo, que hacía que no estabas aquí en Noche de Misterio. As-salamu alaykum, buen rahmatullahi wa barakatum, mi querido maestro Jesús y Alejandro por esta generosa invitación y para un tema tan espectacular como hablar de estos titanes de la historia. Como cuando a uno le preguntan qué prefiere, cuál es el mejor océano, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, los mares del norte, del sur, no dice, bueno, igual al que no le gustan los mares van a decir, esto es algo monumental. Alguien me ha dicho, no, no, o sea, no, pero están ahí. Están ahí para ser contemplados y tienen muchos misterios. Y eso es lo que pasa con estos grandes maestros de la humanidad, como cuando a uno le dicen, ¿qué prefiere, la Vía Láctea o la Andrómeda? O todas estas nuevas constelaciones que han aparecido en los cielos, en lo más lejano, y están ahí. Y la verdad es que nos asombran a todos, aún a los ateos. Se asombran de estas tres figuras titánicas que han cambiado la historia de la humanidad, que son importantes y lo más asombroso, que serán muy importantes en el tercer milenio. Lo más asombroso, o sea, más allá de los debates políticos, jurídicos, culturales, dogmáticos, religiosos, están ahí y van a ser más influyentes que cualquier científico, que cualquier deportista, etc. Es decir, bueno, están ahí para la eternidad. Por eso son famosos. Fíjese yo, antes de meternos en los personajes y tal, sí quiero decir que Julián Arturo Zapata es una persona que aparte de ser Sheik, de ser imán, es un señor que siempre ha abogado por una cosa que me parece maravillosa, que es la alianza de civilizaciones. Que nos entendamos todos desde el respeto y que entendamos la espiritualidad y la fe de cada uno de los demás. Porque la religión sigue siendo muy importante en el mundo y siempre lo va a ser, aunque este proceso de la New Age, digamos, yo a lo mejor sería uno de estos de New Age, que luego si queréis lo explicamos también qué es esto, pero sí le voy a comentar desde mi ignorancia, Julián, porque yo no tengo los conocimientos que tiene usted, ni muchísimo menos, ¿vale? A mí me hablan de Buda y pienso como en equilibrio, paz, tranquilidad, luego vamos a hablar de esto bien. Pienso en Jesucristo y cuando pienso en Jesucristo puedo pensar en bondad, puedo pensar en amabilidad, puedo pensar en sacrificio. Cuando me hablan del Islam, por ejemplo, pienso en respeto y en disciplina, por ejemplo, que eso me encarta de los países musulmanes, ¿vale? De los países islámicos. O sea, todos los mensajes con mil matices, porque eso es una opinión personal subjetiva mía, puedo estar totalmente equivocado, ¿vale? Pero sí me gustaría saber la opinión de Julián Arturo Zapata respecto a esto. O sea, sin meternos todavía en la vida de ninguno de los personajes, vamos a hacerlo por orden cronológico, para que no nos digan que favorecemos ni a uno ni al otro, ¿vale? Pero si yo le digo a usted rápidamente, Julián, Buda, Jesucristo, Mahoma, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza de cada uno de ellos? Sí, excelente pregunta, mi querido Juan Jesús. Bueno, sin lugar a dudas, cuando la gente piensa en Buda, dice el iluminado, el despierto, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Buda? Con Jesús, el amor. La doctrina del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, y con Mahoma, la sumisión de todo el universo del cosmos, ¿sí? Y estos son niveles de conocimiento superior. Por eso es que son grandes, porque sin iluminación no podemos entender el universo. La razón, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué debemos estar despiertos, atentos, concentrados? ¿Por qué es un método de concentración históricamente una terapia del budismo? ¿Por qué sin amor no es posible la humanidad? ¿No es posible la paz? ¿No es posible la bondad? Bueno, y sin sumisión al creador a sus leyes divinas es imposible. Y sin la paz, que es lo que traduce la palabra Islam, curiosamente. Entonces, eso es lo que ha hecho grande estos océanos de sabiduría y de conocimiento. O cuando uno contempla, uno dice, bueno, ¿qué es mejor en los Andes o dónde surgen? ¿O qué? ¿O los Alpes? O el Himalaya. O el Himalaya, sí. Son montañas que son todas maravillosas, sí. Maravillosas. Entonces, hay para todos los gustos y a todos los que escalan mundial dicen, tienen sus gustos, pero todos se asombran con la monumentalidad de estos maestros espirituales que están ahí para ser estudiados, para ser admirados. Y eso es lo que nos asombra de una figura, por ejemplo, como la de Buda. Y hay una cosa interesante, porque no se trata de decirle a nuestros queridos oyentes de Misterios Caracol a atiborrarlos con una cosa ladrilluda, pero sí unas reflexiones interesantes. Es el caso de Buda, que nace en las faldas del Himalaya, o sea, allá en Nepal, allá en un mundo interesante de montañas, de cumbres, que requieren esfuerzo e iluminación. Uno entiende por qué este mundo es y su color, y además su color naranja de los budistas, ¿no? Un color especial espiritual, de energía. O cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, allá en el Medio Oriente, en Palestina, Israel, ¿no? Un color blanco o negro, como lo querramos mirar, ¿sí? O el caso de una ciudad que es sagrada y todos queremos ir a Jerusalén y todos tenemos vínculos espirituales con Jerusalén de una u otra forma. Los que les gusta la política, la espiritualidad, la cultura, la historia, ¿qué tiene que ver con Jerusalén y el Medio Oriente? Y claro, cuando uno piensa en Mahoma, el color verde, el color del Islam, bueno, el desierto. Un universo verde, un universo del desierto. Y curiosamente son escenarios diferentes. En esos tres universos diferentes geográficos, en las montañas de Nepal, allá donde nació Buda, ¿en qué? En Lumbini, ¿sí? O en el caso de la Palestina o de Israel, donde Jesús está en Nazaret, donde va Egipto, etcétera. Bueno, en el Medio Oriente que todos soñamos con estar, o en el desierto, en ese universo del desierto, todos estos lugares nos asombran. Nos asombran totalmente, porque son universos distintos. Y eso es lo que traen estos personajes, los hace simbólicos para la historia de la humanidad, los hace paradigmáticos. Y además hay una cosa interesante para el que escuche por piores hablar de estos personajes, estamos hablando de misterios, Caracol de Buda, Jesús y Mahoma, porque son misteriosos. Todavía nos falta saber mucho de ellos. Son como esos océanos. Todos sabemos que hasta el día de hoy solamente hemos descubierto el 10% de los océanos, su contenido. Eso pasa con estos personajes. ¿Sí? Con Buda, Jesús y Mahoma, de los que han surgido escuelas filosóficas, teológicas, místicas, hasta imperios, etcétera. Es decir, han surgido estos personajes. Pero algo interesante es que de uno a otro, por ejemplo, de Buda a Jesús, hay cinco siglos de distancia. Cinco siglos y pico. Igualmente hay cinco o seis siglos de distancia entre Jesús y Mahoma. Uno dice, ¿y esto qué significa? Parece que como que cada cinco o seis siglos ha habido una gran revolución divina. Entonces, claro, los que les gusta la numerología y los cálculos, dicen, aquí hay algo como interesante. ¿Qué está pasando? Por lo menos desde el punto de vista de lo espacial y de lo cronológico. Hay algo interesante. Cinco siglos antes de Jesús, cuando nace Buda, que hoy lo citaban ustedes antes, un personaje como Buda que nació entre el año 563 a.C. al 480, 80 años que vivió. ¿Sí? Uno observa que era una época que llaman una época axial de la humanidad. Es la misma época de Sócrates, es la misma época que está por ahí Laoxia y Confucio. Es decir, uno se da cuenta que son personajes que transformaron totalmente la historia. Es decir, en diferentes escenarios del mundo. Por una época. Y parece que esa era axial es clave. Por eso Buda es clave en la historia de la humanidad. Porque nace en un lugar simbólico. Recuerden, Asia. O sea, nosotros identificamos a Buda totalmente con Asia. Con el mundo de la India. Un mundo de la mística, de la espiritualidad. Un mundo en el que siempre hemos soñado con ir. Por eso siempre soñamos con ir a la India, a la mística India. ¿Sí? Del budismo, del hinduismo, de, bueno, todo lo que significa ese supercontinente que es la India. O el Medio Oriente, o el mundo árabe, ¿no? O el desierto. Todo lo que hemos soñado como geografía está ahí en esos grandes personajes. Por eso es que nos asombra. Se nos hacen misteriosos. Y repito, porque todavía hasta el día de hoy son más los interrogantes sobre ellos que las certezas. Cuando escucha uno que Jesús de Nazaret, las cuevas de Qumran, los rollos del mar muerto, los rollos de Nan Hamad y todos estos nuevos evangelios apócrifos que han ido surgiendo. ¿Sí? O el caso de Buda sobre el que hay más parece que leyendas que certezas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y el caso de Mahoma sobre el cual solo hablamos de lo externo, de las cosas políticas, pero poco de las cosas místicas, ¿no? Hablamos más de los debates políticos del Islam que del viaje de Mahoma a los cielos. Eso sí es un tema misterioso realmente. No, y esa apreciación que ha hecho usted me parece genial. No podemos obviar estos personajes sin su contexto tanto físico, uno en las montañas de Nepal, en el Tíbet, otro en el Jerusalén, aplastado por los romanos en aquella época bajo el yugo romano y luego una península arábiga que es un universo de desierto donde había un tema igual que era una serie de conflictos entre tribus y tal historia y de repente Mahoma es capaz de unificar todo esto. Y además lo del tema de cada cinco siglos. Uno, Buda, en un momento en el que está surgiendo la filosofía en Grecia, tal, todo esto y de repente dentro de esa espiritualidad hindú él lo cambia todo. Jesucristo que nace bajo ese yugo romano y de repente habla de una libertad que era impensable en una sociedad esclavista y luego un Mahoma que acepta todos los profetas anteriores y que lo que nos dice es que existe un solo Dios y que ese Dios además tiene unas reglas que debemos que debemos de seguir. Esa apreciación me parece genial. si quiere para ver si no diga usted. El dato interesante es que los tres nacieron en una época de profundas crisis de su época. Por ejemplo, Buda en la gran crisis del mundo del hinduismo de las castas de la injusticia esta división de castas estrictas en que se ha perdido el hinduismo es decir todo el mensaje de Krishna o todo el mensaje de que uno ve de Indra de Ajni de los grandes maestros de la humanidad es decir como entran en crisis estas sociedades desde el punto de vista espiritual y político y tiene que aparecer como un gran maestro reformador que cambie el mundo que lo transforme como el caso de Buda y en el caso pues por supuesto de Jesús pues lo mismo la crisis del tema rabínico del judaísmo hay una profunda crisis porque hay que recordar que Jesús es judío en un contexto judío hay una profunda crisis de la espiritualidad del mundo judío una crisis profunda además del imperio romano los está machacando entonces claro llegan como todas las desgracias de estos pueblos y se necesita una nueva luz un nuevo sol que cambie el mundo igual con Mahoma cuando aparece Mahoma hay una profunda crisis de la religión hay una crisis de la cristiandad en el medio oriente hay una profunda crisis del mundo zoroastriano y de todo el paganismo antiguo y es en ese contexto que aparecen y además de injusticias políticas, sociales, culturales aparecen hombres que lo renuevan todo la cultura, el arte, la literatura de ahí que son soles y de ahí la importancia de estas figuras legendarias que van a ser las más influyentes del siglo XXI Buda, Jesús y Mahoma efectivamente y súper buena su apreciación en contextos culturales que estaban muy deteriorados y aparecen para de repente cambiarlo todo si le parece Iman vamos a meternos en el primer personaje ya a fondo que es Buda que es este señor que se llama el príncipe Siddhartha y tal y toda la historia y Siddhartha Gotama y bueno pues este señor ¿vale? Siddhartha Gautama nace como un príncipe nace digamos en su palacio nace con todas las comodidades del mundo y lo que he leído yo y cuenta su historia y usted me corrige si me equivoco en cualquier dato o algo es que su papá estaba obsesionado con que el niño nunca viera ni una vejez extrema ni viera la enfermedad ni viera cosas desagradables y lo que cuenta eso es ni la muerte y lo que cuenta la historia es que en uno de una vez va con todo su séquito el rey lleva a su hijo y tal y vio un pobre mendigo en medio del gentío y cuando entendió que era la pobreza y que era el sufrimiento eso es algo que le dio tan duro a Siddhartha Gautama que no lo pudo entender ni lo pudo superar y entonces abandonó su palacio para convertirse en una zeta y poder llegar a entender cuál era la forma en la que los hombres estuviéramos en paz hasta donde yo entiendo y repito Julián usted ahora me corrige y me dice hasta donde yo entiendo este señor lo que hace toda su vida es decir bueno vamos a ver por qué el ser humano es infeliz y él encuentra dos preceptos dentro del budismo Mahayana lo valoremos que hay diferentes tipos de budismo dukha y tanha estoy hablando de palabras tibetanas bueno pues dukha y tanha es el sufrimiento y el deseo hagas lo que hagas en la vida te vas a encontrar con cosas que te van a hacer sufrir porque obvio tú no eres capaz de dominar el universo puedes tener una enfermedad puedes amar una mujer o tener un hijo y que por desgracia la enfermedad la enfermedad los corroa vas a sufrir porque vas a tener pérdidas en la vida como es cuando la gente fallece y luego el deseo creo que eso también es clave en el budismo en el sentido de decir toda la vida estamos deseando cosas y ese deseo más que darnos felicidad cuando consigues las cosas al final te acaba enfermando porque te vuelcas tanto en lo material que te olvidas de lo que es el alma humana entonces como Buda entendía que esas dos cosas lo que hacían era el sufrimiento y el deseo provocarnos la infelicidad lo que hizo fue crear un camino de revelación espiritual para que pudiéramos superarla y entonces dio toda una serie de preceptos como era la intención la concentración la conducta el esfuerzo y estas cosas son claves hasta donde yo entiendo y ahora me gustaría la opinión de Julián aunque creo que nos quedan dos o tres minutos pero no se preocupe usted que viene el corte publicitario y luego seguimos claro él nos da todo este camino de revelación espiritual y cuando hablamos de conducta el esfuerzo el esforzarse en la vida hay mucha gente me dice jolín el macho es que me fui a trabajar a Corea tengo un amigo y dijo me fui a trabajar a Corea y no lo podía entender que llegaba a Corea y ya estaba todo hecho antes de que yo llegara ni a trabajar es una cosa increíble ¿por qué? porque Corea del sur en este caso era en Corea del sur era en Seúl o en Japón el trabajo no es una maldición es una bendición de la vida que le da sentido a nuestra vida sí señores no es ninguna condena porque nos echaran del paraíso para los budistas sino que lo que significa es que el esfuerzo el trabajo le da sentido a tu vida y te da felicidad he intentado resumir muy poquito Alejandro Bernal creo que nos quedan como dos minutitos ¿no? para cortar pero Julián tiene usted ahí dos minutos aunque yo le corte ¿vale? luego retomamos Siddhartha Gautama Buda el iluminado que tenemos muchas más cosas para hablar del siguiente bloque pero ¿qué es lo que ¿qué es lo que le parecen a usted este tipo de preceptos religiosos? pues claro hay unos temas que son centrales que son sabes entender sobre lo que llama las cuatro nueve verdades que es la que plantea Buda y que es con la que inicia su gran revolución ¿no? o sea que la vida que la vida es imperfecta y existir con vivir es vivir con el sufrimiento la insatisfacción esas son verdades universales que nadie puede negar ¿sí? y bueno y el segundo planteamiento que él hace es el origen del sufrimiento es decir el sufrimiento de la vida se origina en el deseo el anhelo el ansia que causan los sentidos el placer sensual o sea toda una ilusión que pues es el tema del yo que es una ilusión ¿no? y el tercer tema que él plantea de las cuatro nueve verdades es que el sufrimiento cesa con el abandono de los deseos lo cual se logra pues sinceramente pues realmente enfrentando y comprendiendo el mundo ¿sí? de ahí la importancia de estar atendiendo y el cuarto planteamiento que él sucintamente plantea es que existe un método para extinguir el sufrimiento o sea ese noble camino y habla de un camino octuple que lo vamos a mencionar ahorita pero que existe un método y que consiste en el camino y que ese es un camino medio ¿no? evitando los caminos excesivos ya sea las excesivas satisfacciones bueno de las pasiones o también la mortificación cuando la gente decide que va a aguantar hambre o va a ser solo dedicarse a respirar profundo y abandonar este mundo ¿no? que es el debate con el hinduismo por eso hace cuestionamiento serio pero eso es lo que hace grande a este personaje y lo hace que lo llamemos el Buda o el despierto el iluminado el tener conciencia de esas cuatro nobles verdades efectivamente y es que Buda a través de sus cuatro nobles verdades intentó darnos una forma para evitar la infelicidad la frustración y el dolor que todos experimentamos en la vida porque la vida señores por desgracia es imperfecta aunque no sé si es por desgracia o es que nos toca vivirla porque tenemos que esforzarnos para superar los problemas que tenemos todos en la vida y es parte de nuestro destino un destino que para muchos está escrito si no en su totalidad en algunas partes continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral elegidos caracol hoy repasando cómo es la historia de la humanidad a través de la religión a través de tres hombres que se conectaron con lo divino y cambiaron nuestra historia y estábamos comenzando apenas con la historia con la vida de Buda de Siddhartha Gautama como comentábamos un príncipe que se quedó tan impactado por ver lo que era el dolor y el sufrimiento humano que dedicó toda su vida a ser una asceta y entender cómo podíamos liberarnos de esa infelicidad que puede llegar a atraparnos y nos estaba comentando Julián Zapata efectivamente las cuatro nobles verdades del budismo las que Buda entendió para poder solucionar este problema Julián Zapata Buda en su tiempo aglutinó una gran cantidad de seguidores como le pudo pasar a Jesucristo o a Mahoma yo creo que Mahoma mucho más que Jesucristo cristianos eran muy poquitos en el fondo se habla que no más de mil cuando falleció Jesús fue capaz también de mover una gran cantidad de masas como le pasó a Mahoma o es una persona a la que también se le entendió más después de su fallecimiento que en vida la verdad es que bueno la verdad es que Buda en su trasegar de más de 40 años después recibir iluminación si recuerda que él huye de su palacio a los 29 años y se tarda 7 años en este debate de la iluminación y 49 días sentado en el árbol de Bodi en la higuera para encontrar iluminación y el Irvana y después tiene grandes discípulos empieza con 5 luego son 60 como pasó con Jesús ¿no? 60 y luego eso llega a las masas realmente cuando él llega a su famoso sermón de Benares ya tiene muchísimos seguidores y bueno y manda a sus discípulos por todo el mundo por todo el subcontinente indio a difundir la verdad o sea que realmente estos personajes se parecen muchísimo como ocurrió con el caso de Jesús que lo vamos a ver cuando le dice a los discípulos ir y predicar mi evangelio es interesante pero hoy la gente se va a preguntar mi querido Juan Jesús y Alejandro es bueno ¿qué es lo que hace que llame la atención este personaje del mundo? hasta el día de hoy o sea porque todos sabemos que el budismo cultiva la sabiduría la generosidad la compasión la tranquilidad la ecuanimidad la concentración pero la gente se pregunta bueno ¿y qué es lo que Buda nos enseña en tiempos difíciles? ¿qué es lo que hace que este personaje tenga tanta importancia que la gente le diga haya fijado su atención en él a través de la historia ya 25 siglos ¿sí? porque es el más antiguo de los tres y es que planteó una serie de consejos que siguen teniendo vigencia mucha actualidad uno de ellos dijo por ejemplo las cosas son como son ¿sí? es decir nuestra resistencia a las cosas es causa del sufrimiento pero las cosas tenemos que ver hasta el cual son y hay que estar muy atento y despierto ¿no? o decía Buda por ejemplo si crees que tienes un problema entonces tienes un problema o sea y aquí hay eso me da cuenta de una frase de Buda una frase famosa de Buda que dijo en una ocasión si las cosas tienen solución no te preocupes y si no tienes solución tampoco te preocupes bueno estos son temas que la gente dice bueno tú no tomas de pelo no es cierto ¿sí? otra frase de Buda otra frase sí porque ¿qué es lo que hace famosa Buda? de estas sentencias porque hay unas sutras que son como de 80 mil sutras enseñanzas mensajes de sabiduría por eso es que son tan densos estos personajes ¿no? decía el cambio comienza en ti mismo porque la gente está buscando siempre que otros cambien no dice Buda claramente o sea las circunstancias cambian cuando ese cambio se produce en uno mismo dice claramente el cambio comienza en ti mismo y eso es válido para discursos espirituales sociales y políticos el que lo va entendiendo lo va entendiendo ¿no? o como cuando decía Buda otra cosa que lo hace excepcional aclara la mente del hombre por eso es un iluminado y habla desde la eternidad dice Buda no hay mayor aprendizaje que equivocarse es claro cuando estamos hablando de que estos señores como así Buda mismo entendió y entendió ese es el mensaje ¿no? o sea que el fracaso no existe o sea todas las personas famosas han fracasado o sea algún problema han tenido ¿sí? y bueno y dice Buda también si algo no sucede como estaba previsto significa que lo mejor está aún por llegar esto son frases espectaculares o sea que las cosas suceden en su momento aprecia el presente esto sí que es importante dice aprecia el presente o sea no debemos dejarnos escapar en el o sea tenemos que vivir el presente y Buda critica a los que viven solo en el pasado o piensan en el futuro dice no aprecia el presente ¿sí? y deja y otra frase famosa de Buda deja el deseo de lado porque eso solo causa frustración ¿no? ¿sí? o sea un tema de desgaste completo de energía negativa y que evita el crecimiento y otra frase también famosa de Buda porque son estoy mencionando las muy famosas ¿no? comprende tus miedos y sea agradecido ¿sí? comprende tus miedos y sea agradecido es decir miedo es contrario al amor ¿no? eso dificulta el desarrollo o sea tenemos miedo de todo este es un país por ejemplo que es muy dado a eso aquí le tenemos miedo a los cambios es un problema del mundo ¿no? y una cosa que decía Buda también experimenta alegría o sea disfruta de todo ¿sí? aún en la peor situación centrarse en la alegría y no en las dificultades estar más felices que tristes porque si uno empieza por eso hay tanta gente en estos países frustrados y resentidos porque siempre están pensando lo más difícil todo el tiempo y no se puede cambiar la gente así o sea mire cómo el mensaje de Buda sirve para resolver estos conflictos sociales y espirituales que tiene nuestro mundo nunca te compares con los demás ¿cierto? porque siempre habrá gente mejor que uno o en inferioridad de condiciones entonces no te compares con los demás porque pierdes el tiempo y otra frase de Buda espectacular no eres una víctima somos los creadores de nuestra propia experiencia ¿sí? es decir eso de victimizarnos permanentemente es un desgaste innecesario que es a lo que está dedicado Colombia y el mundo ¿no? y otra frase famosa de Buda todo cambia ¿sí? es decir toda esta vida es dinámica o sea todo cambia en un segundo si no sabes qué hacer es mejor que no hagas nada espera porque todo pasará o sea estar atento ¿sí? y otra frase de Buda así como para rematar que es especial todo es posible los milagros ocurren todos los días el cambio de conciencia permite obrar milagros o sea todo es posible entonces claro es una actitud positiva frente al mundo ¿sí? y eso es lo que necesita la humanidad que vive triste por las guerras por las hambrunas por todo esto que estamos mirando por los malos gobiernos porque las instituciones religiosas también se han corrompido pero no hay que recordar que estos señores estos grandes personajes son el origen de todas estas corrientes institucionales religiosas y hay crisis en las instituciones religiosas budistas musulmanas judías cristianas pero ese no es el centro del asunto el asunto es que estos señores llegaron para transformar el mundo y eso es lo que hace a Buda que lo llamen el despierto y bueno y eso se va hasta en las estatuas ¿no? cuando uno mira el tema de las estatuas que siempre Buda está atento pensando ¿sí? y de hecho las estatuas más grandes del mundo son las de Buda ¿no? son más grandes las estatuas de Buda en el mundo que las de Jesús o María miren que es un dato interesante ¿no? cuando les gusta toda la estatuaria y toda la cosa de los monumentos a mí me fascinan las estatuas de Buda de hecho por esa razón es que la gente tiene en sus casas aunque no lo entienda un Buda así no lo entienda si hay mucha gente que no lo entiende hay una cosa que es muy curiosa cuando cuando estaba diciendo usted esto y yo me estaba acordando una vez me invitaron en España a no sé un coaching de estos con fama internacional y Juange 20 y tal y no sé qué y yo digo vale venga como es gratis voy porque yo costaba un platal que ni le cuento y aquel tipo dijo una cosa que esta novia que como esta novia creo que se nos olvida y aquel tipo decía el problema del mundo y el problema de la gente es que se nos olvida ver la realidad que es lo que nos dice Buda las cosas son como son y si te pasa algo no lo puedes cambiar vale o sea el vivir el presente él tiene una frase Buda tiene una frase que me encanta uno de estos sutras que es alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora preocúpate por ahora mismo que es lo que está pasando sé feliz esfuérzate en ser feliz la felicidad no te va a llegar porque te la mande una nube así como el agua que te cae y tal no hay que esforzarse en ser felices en estar bien con nosotros mismos llamo el budismo y ahora vamos a hablar también de diferentes tipos de budismo antes de pasar al siguiente bloque Alejandro Bernal hay una historia relacionada con los orígenes de Buda que siempre me ha parecido fascinante Julián y es que se comenta que su madre la reina maya cuando estaban concibiendo a Siddhartha Gautama soñó con un elefante blanco que tenía seis colmillos y que entraba por su costado derecho y diez meses lunares después hay que tener en cuenta que dentro de la cultura hindú es muy importante la concepción de los meses lunares después de ese lapso de tiempo nació Siddhartha Gautama Julián ¿cómo podríamos concebir o intentar entender la importancia de esta simbología y esta figura del elefante blanco relacionada con Siddhartha Gautama dentro de la cultura hindú? Bueno muy importante porque todos los grandes maestros de la humanidad han soñado con animales extraordinarios simbólicos como el caso del elefante blanco recuerden que Ganesha es una de las manifestaciones en el mundo del hinduismo a ver Buda nunca rompió con el mundo del hinduismo quiero aclarar eso eso es fundamental Julián dígalo es muy fundamental por eso cuando a ver antes de contar la anécdota del tema del elefante blanco que está simbolizado con una figura antigua del mundo que es una manifestación de Vishnu que es el dios que hace las transformaciones en la humanidad porque recuerdan que hay un trimurti en el mundo del hinduismo que es Brahma que es el dios supremo Shiva que es el creador de humanidades y destructor de humanidades y Vishnu que es el que hace las revoluciones de hecho para todos los grandes místicos hindúes Buda no es más sino una manifestación de Vishnu también este dios que hace las grandes revoluciones por eso el tema del elefante tiene que ver y con seis colmillos algo raro o sea algo gigante majestuoso pero esa figura es muy parecida de figuras voladoras o figuras excepcionales cuando uno lo ve en el caso de Mahoma y Burak ese vehículo celestial con el cual atraviesa los cielos que tiene forma como de águila león cuerpo alado etcétera es decir unas figuras extraordinarias eso para simbolizar la grandeza espiritual de estas personas y además porque el tema de la reina maya pues también está vinculado con una mujer excepcional que muere poco después de dar a luz en Lumbini por eso es uno de los lugares de peregrinación pero hay una cosa muy importante que hay gente que piensa que Buda rompió con el mundo antiguo no aquí hay otro error ningún profeta rompió con su mundo antiguo es mentira o sea que rompió con el pasado y no existe el pasado que la historia comenzó conmigo eso es una estupidez de los fundamentalistas no más la verdad todo fundamentalista piensa que el mundo empezó con ellos y que todo se rompió por eso Buda dice claramente antes de tocar un tema importante dice Buda he contemplado el camino antiguo el camino del hinduismo de los grandes Budas además porque hay 29 Budas muy claro en la tradición hay 20 él es un Buda pero hay 29 Budas que le precedieron y hay uno que va a venir en el futuro que es el Buda Maitreya en todas estas tres religiones que vamos a hablar a papas de una figura mesiánica pero Buda dice lo siguiente dice esto para combatir los fundamentalismos y los extremismos en cualquier tradición dice Buda he contemplado el camino antiguo el viejo camino seguido por todos los despiertos o sea por todos los Budas de otros tiempos ese es el sendero que pretendo seguir eso es muy parecido a lo que dijo Jesús yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado de mi padre no encuentra frases muy parecidas pero esto del mundo antiguo y Buda y que muy bien narra Alejandro cuando me pregunta por el tema del elefante es que cuando Buda sale de su palacio para buscar la verdad él va vestido todavía como un príncipe con trajes de un príncipe y se encuentra con un anciano que tiene una túnica vieja y se la cambia por él le dice al anciano que le dé la túnica vieja y él le da la la elegante la de un príncipe bueno después se da cuenta cuando avanza con quien fue que se encontró y resulta que se encontró con Indra Indra es una manifestación del dios Shiva del dios del creador de las humanidades o sea él es el que le entrega su traje de pobre de pobre exteriormente o sea de la humildad del símbolo de la humildad y el elegante se lo pone Indra bueno esto es para decir que ese mundo nunca cambió o sea es una conexión de un mundo con otro por eso la gente cuando veamos el fenómeno de Jesús donde donde estuvo Jesús perdido muchos años después de que nos hablan de su infancia bueno algunos dicen que estuvo en el Tíbet en la India etcétera esto para decir que hay una conexión con todos estos maestros de la humanidad y el caso de Buda es excepcional pues por todo lo que vivió por las figuras que encontró además porque se encontró con gente sabio en toda su época por eso el tema de la iluminación es tan fantástica y el tema del Nirvana esa perfección de tranquilidad de un universo que es diferente que es una especie de cielo como lo podría llamar el cristianismo de paraísos pero lo cierto es que le hablan un lenguaje a la India donde hace una revolución y esa revolución la entendió gran parte a la India y príncipes reyes por dioseros le predicó es más Buda le predicó a todo el mundo como Jesús le predicó a reyes a príncipes a mendigos a ladrones a caníbales a todo el mundo dijo hay que entender el mundo y le predicó a todo el mundo no a una sola casta religiosa no a solo un estrato social de ahí la importancia de Buda que viene a romper con el sistema a poner en crisis ya el de por sí decadente sistema de castas de la India y del hinduismo efectivamente Buda fue el primero que le hizo una zancadilla a un sistema de castas que lo que hacía era anclar a la gente de forma de que no pudiera progresar ni la sociedad ni todo el mundo hinduista ¿vale? fijaros yo creo que una de las cosas más lindas que tiene Buda que me gustaría comentar antes de cerrar este bloque que nos quedan como unos 10 minutitos es muy sencillo o sea por ejemplo hay una frase de Buda que me encanta cuida el exterior tanto como el interior porque todo es uno si tú tienes una mente perfecta y estás todo el día leyendo estudiando pero estás súper gordo y no te puedes ni mover y tal vas a ser infeliz por eso la gente no entiende pero como un monje budista puede hacer Kung Fu pues sí hacen Kung Fu y hacen artes marciales porque de esa forma cuidan su cuerpo ¿vale? y hacen meditación porque así cuidan su mente y entonces todo esto es una cosa que me parece me parece fabulosa porque son cosas muy obvias que yo creo que se nos olvidan ¿vale? el obrar con sensatez que es de lo que yo creo que más falto está el ser humano ahora ¿no? otra frase de Buda que me encanta otro sutra más vale usar pantuflas que alfombrar el mundo el mundo no se puede alfombrar ponte unas zapatillas y ya está y tira para adelante no te calientes la cabeza con cosas estúpidas ¿no? entonces bueno pues son una serie de enseñanzas como nos estaba diciendo Julián que ojo que ahora nos pueden parecer frasecitas que casi que parecen de autoayuda y tal no este señor revolucionó el mundo que estamos hablando de hace 2500 años cuando él nace en una sociedad donde había puesto un sistema de castas y condenaba a la sociedad a no poder tener progreso entonces claro es hay que hay que darle digamos todo el sentido y todo el valor nos quedan muy poquitos minutitos pero si me gustaría preguntarle a Julián bueno este fue el gran maestro ¿vale? ahora vamos a hablar de otros dos Jesucristo y Mahoma pero hay diferentes formas de entender el budismo el que más veis en televisión porque tiene un personaje que es muy curioso que es el del Dalai Lama es el budismo Mahayana que es el budismo tibetano de una región muy concreta que es el Tíbet que a día de hoy pertenece a China y hay otros tipos de budismo está el budismo Zen por ejemplo que lo tenemos en Japón o está el budismo Theravada que lo tenéis en Tailandia ¿no? pues el budismo Theravada coge dioses antiguos y los incorpora a ese panteón budista el budismo Zen es un budismo que va mucho más a meternos en la mente en ese concepto de equilibrio ¿cuánta gente tiene en su casa un jardín Zen y no saben ni lo que es? bueno pues señores por los que tengan un jardín Zen en casa que sepan que el jardín Zen lo que simboliza es la arena que tú le haces unos surquitos con un rastrillo y unas piedras simboliza el movimiento del mar en su choque con los acantilados y con las rocas porque aunque no nos lo parezca en eso para el budismo Zen aparece reflejado el perfecto equilibrio del universo aunque nosotros no lo entendamos ni sepamos meternos dentro de él ¿vale? pero son un montón de lecciones y de enseñanza y Julián ¿por qué siempre cuando se va el maestro luego los seres humanos no nos ponemos de acuerdo quizá en interpretar la doctrina bien o no? ¿o es que simplemente avanzan porque los seres humanos cogen esa doctrina y la ven de diferentes formas? ¿cómo es esto y todos los grupos budistas? la razón es muy sencilla porque estos grandes maestros como Buda Jesús y Mamá son océanos entonces realmente alguien sus maestros sus discípulos dicen solo un aspecto de su doctrina entonces surgen movimientos entonces alguien dijo Mahayana el gran camino es el camino de las masas de los humildes la iluminación se alcanza o sea la iluminación no se alcanza en solitario dicen ellos ¿sí? por eso eso triunfó en Japón en China en Corea obvio donde había precedido el Tao confucionismo etcétera pero alguien le dice no el Mahayana dice no a la gente no la podemos mandar sola que busque la iluminación se necesita que lo acompañemos ¿sí? evidentemente siempre se necesitan maestros ¿no? pero hay otra corriente como la terabada que dijo esta es la de los viejos la de los eruditos la iluminación se alcanza en solitario entonces claro esto está más en Tailandia Birmania Sri Lanka hay para todo ¿no? eso ocurre como con el cristianismo místico y el islam místico con el sufismo hay gente que busca el camino interior y espiritual que requiere más esfuerzo por supuesto que el camino solitario requiere más esfuerzo que estar acompañado y eso por supuesto hace que a ver la gente tiene unas ideas que no son sobre el caso del que del budismo recuerden que hay un famoso mil años después de Buda surgió un personaje que fundó el budismo zen como lo dice muy bien aquí el maestro Juan Jesús que se llama Bodhidharma y Bodhidharma al establecer el budismo zen también le dicen que se estableció los templos chaolín de artes marciales ¿sí? o sea que esto mire como el tema de las artes marciales tiene que ver con el budismo o sea que este mundo en el cual solo vemos ángeles como pacíficos sí el ser humano debe prepararse sí y esto no es de parásitos no ya la gente entenderá a todos los que vimos películas de artes marciales durante tantos años la importancia del tema pero esto es para significar el profundo mensaje espiritual que tienen las artes marciales que no es la simple fuerza por la fuerza sino que esto tiene un mensaje espiritual como ocurre con como ocurre con los samuráis como ocurre bueno con muchas disciplinas que la gente es solamente un tema y de combate y de guerra y la muerte no perfectamente no tiene un mensaje espiritual y eso es lo que enseña ese es el mensaje que tiene el budismo que una mente universal como Buda y sus sutras dan para formar muchos movimientos de todo tipo y actualmente lo hay hasta extremistas también hay extremistas budistas en Birmania en Birmania en Blanca y que persiguen a los musulmanes que persiguen a los cristianos que persiguen a otros budistas que están en guerra con ellos mismos ahí está todo eso pero la verdad es que Buda da para todo porque es un océano y eso y van a surgir nuevos movimientos del budismo además de esto porque hay otros hay otros conocidos como el Bahrayana es el camino del diamante es un vínculo indestructible que está en Nepal unas variantes que hay del budismo pero que lo hacen universal hay que recordar que hay budismo en Rusia por ejemplo si el budismo tibetano está en Rusia entonces la gente dice bueno pero esto ¿por qué es tan importante? pues porque son universales el centro de Asia por ejemplo fue en gran parte budista antes de hacerse musulmán y todos recordarán la famosa destrucción de los fundamentalistas de estos talibanes destruyendo las estatuas de Buda en Bamiyan en Bamiyan en Afganistán qué pena claro que es una cosa aterradora que eso nada tiene que ver ni con las pinturas ni con la religión ni con locos locos y las locuras ideológicas bueno esto precisamente es contrario al budismo alidad ni al cristianismo lo que estamos hablando de estos debates ideológicos pero eso es lo que hace universal a una figura como Buda que es inconmensurable y va a estar ahí por los próximos siglos van a haber budistas en los próximos en el tercer milenio y va a haber un seguro un budismo renovado además porque hay que recordar que el budismo espera a otro Buda que es el Buda Maitreya y que va a ser una gran revolución final de la humanidad así como esperamos al salvador esperaba Jesús o espera el islam al imán Mahdi como hemos hablado o cuando hablamos de Zoroastro al Saudiyan un hombre que va a transformar la humanidad en esto todo se vinculan estas grandes tradiciones espirituales que estamos hablando y además me parece que lo ha contado genial yo fíjese como soy un loco en aquella época de mi vida en la que estaba dando vueltas por el mundo a ver donde me instalaba de nuevo y que es lo que hacía se me ocurrió diseñar un documental que nunca filmé en los templos de Gudan si habéis visto la película Kung Fu Panda estos son los templos de Gudan y el famosísimo templo de Shaolin que el templo de Shaolin bueno pues aunque está la enseñanza y tal no recuerdo que rey chino fue el que mandó acabar con todos los monjes todos los monjes fueron sacrificados porque se dieron cuenta que gracias a las artes marciales un pequeño grupo un pequeño grupo de personas era capaz de combatir como muchísimos guerreros no sé si fue un rey o si fueron los mongoles yo no me acuerdo bueno no recuerdo tanto luego lo buscáis en internet y ahí lo tenéis el caso es que se acabó con el templo de Shaolin aunque hoy día sigue existiendo y siguen los monjes ahí bueno pues toda la historia surgió muy sencillo porque Bodhidharma cuando llega a los montes de Wudan que para sacáis una idea como son los montes de Wudan si habéis visto la película Avatar los montes de Pandora se copiaron y la idea salieron de los montes de Wudan son unas agujas enormes pues Bodhidharma vio como peleaba un águila con una serpiente y entendió que en el movimiento de las dos se resumía el equilibrio del universo en la elegancia con la que se movía luchando una con la otra por eso en el Kung Fu se habla de el estilo del mono de la serpiente de la guerra del águila del tal porque lo que hacían los monjes era observar la naturaleza y copiarlo para su movimiento defensivo ojo que lo que te van a decir los monjes de Shaolin que ahora tienen hasta un espectáculo por el mundo que es una pasada por cierto no lo he visto lo he visto en vídeo pero nunca lo he visto lo que te van a decir es que eso solo se puede utilizar en defensa jamás alguien debe utilizar y aprender un arte marcial para atacar a otra persona sola y simple y sencillamente para defenderse de una agresión y a mí me parece maravilloso y comulgo total y absolutamente con esta historia Continuamos con Noche de Misterio Y aquí seguimos en Noche de Misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Elegidos Caracol y ahora vamos a la vida de un hombre cuya religión cuyas enseñanzas siguen dos mil millones de personas en la actualidad y no estamos hablando de otro más que Jesucristo creo que Julián Zapata antes hizo una forma magistral de entender que nos vamos de Nepal de hace dos mil quinientos años pasamos al Jerusalén bajo dominación romana de hace dos mil años una sociedad un entorno radicalmente distinto no olvidemos que esto es importantísimo y no sé y no sé si os han contado este gran secreto señores Jesucristo era judío vale esto es súper importante Jesucristo era judío y dentro del judaísmo y de la conversación de la Torah de Jesucristo podríamos hacer mil programas es un señor que aparece de repente a los 30 años y solamente tiene 3 años de predicación su vida antes fue un misterio podemos hablar un poquito de esto en este bloque y Julián Zapata Jesucristo como este personaje impacta tanto en la sociedad de su época y luego en la mundial sus palabras acabaron con el imperio romano tal y como lo conocíamos si es Jesús de Nazaret es es la figura hasta ahora más influyente de la historia humana si realmente no estaba contra su mundo antiguo si de hecho hacía remontar su linaje hasta Abraham hasta Noé hasta Adán claro y David y el rey David claro y además pues todo lo que viene de esta figura del dios hombre de una naciendo de una mujer virgen una mujer también magistral excepcional en la historia como es el caso de María hoy 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 vemos una cosa muy curiosa hoy hay más marianismo que jesuitismo porque el tema de la madre es algo complejo en todas las humanidades pero que nació en Jericó una ciudad que es María de Jericó que es una ciudad la más antigua donde ha habido gente constantemente en los últimos diez mil años esa es la verdad está bajo el nivel del mar sí y que bueno que Juan Jesús maestro Juan Jesús conoce muy bien porque es guía de estos temas y de viajeros entonces claro la figura de Jesús de Nazaret la primer planteamiento que algunos han querido decir es que de pronto no existió pero se sabe que la mencionaron Flavio José ahora con los rollos del mar muerto se sabe que hay unas figuras muy importantes que no se pueden ocultar y bueno de él se conocen más los fenómenos los terremotos que produjo vino a hablar de la paz del amor vino a recordar que somos hijos de Dios vino a recordar que podemos salvarnos todos y bueno y lo más complejo con el tema del cristianismo el nacer de una virgen bueno que no fue tocada y bueno etcétera y bueno y esto es el ángel Gabriel unir todo el mundo monoteísta con ángeles con profetas con el mundo antiguo cuestionando el mundo rabínico de su época porque se enfrenta a los doctores de la ley que malinterpretan la ley deforman la ley que están en convivencia con un imperio romano pero Jesús no estaba contra Roma curiosamente él se dio cuenta que la mayor crisis ni siquiera era de Roma la emprendió fue contra la decadencia de su tiempo ¿no? contra los cambistas contra los que volvieron el templo negocio como cuando uno de ahora se preguntaba ¿por qué ciertas sectas no pagan impuestos? ¿no? algo así ¿no? y son ricas ¿no? entonces señores ¿en qué estamos viendo la doctrina? Jesús siempre es revolucionario en todos los campos además porque con Jesús de Nazaret si bien es cierta hablada de amor y poner la otra mejilla esto se parece mucho al templo chabulino o sea el hecho de poner la otra mejilla significa pues que debemos prepararnos también ¿no? no podamos no eran tan pacíficos improductivos como la gente menciona el caso de Jesús de Nazaret o donde donde se cree que se formó Jesús con el debate de los rollos del mar muerto escritos en descubiertos en 1947 el tema de las cuevas de Cumbra ¿no? con los esenios una secta mesiánica una secta que de la cual se originan muchos de los rituales que tiene la cristiana ahora como el tema del bautismo como el tema de la misa el sacrificio etcétera o sea una cantidad de cosas que ha descubierto la humanidad sobre el tema de Jesús de Nazaret es su debate desde niño huyendo a Egipto con su madre por la persecución de Herodes etcétera es decir cómo se encuentra con el mundo antiguo egipcio y cómo se vincula con una figura muy parecida a él que tiene las mismas características históricas miles de años antes que es el caso de Horus Horus es una figura muy parecida a Jesús de Nazaret una deidad solar ese es Jesús de Nazaret un hombre solar totalmente solar y bueno y un hombre que termina huyendo a Egipto con su madre y se encuentra con su mundo antiguo lo mismo que su madre una figura como Isis entonces claro es una figura que como que toda la humanidad esperaba de salvación y eso lo hace fascinante y después regresar a Nazaret regresar a su pueblo luego como carpintero como artesano como un hombre común y corriente y luego un día se va al templo lo presentan en el templo tiene debates con sacerdotes tiene debates con rabinos y descreza a todo el mundo con su sabiduría es decir tener la sabiduría de que era un niño algo parecido al tema de Juan el Bautista además era primo de Juan el Bautista una figura gigantesca de su época tenía unos familiares extraordinarios de Jesús o sea su sagrada familia Ana Santa Ana Joaquín tiene a Zacarías como pariente a Isabel son figuras estelares todas son figuras brillantes parece un olimpio de dioses de semidioses este alo que rodea Jesús de Nazaret y fuera de eso de un momento a otro desaparece de la historia después del templo y aparece a los 30 años uno dice pero bueno ¿qué pasó con Jesús? de Nazaret un debate que no se ha podido resolver sobre Jesús hay más misterios que certezas hay que aclararlo tiene mucho más misterio que Buda por ejemplo desde mi punto de vista en cuanto a su vida hay ciertas cosas que os quiero comentar ahora os doy la palabra a Alejandro Bernal y es lo lo siguiente efectivamente cosas y os recomiendo un vídeo que hay en el canal oculto tras la sombra de Youtube que habla de la vida oculta de Jesús bueno temas claves y no podemos olvidar la arqueología y la historia Jesús aparece en el templo con 13 años y con 13 años se pone a hablar con los rabís y con los entendidos en la Torá y luego desaparece como ha comentado Julián hasta los 30 años no sabemos qué pasó en todos esos años de la vida de Jesús en esos 17 años no sabemos qué es lo que pasó y aquí hay muchas teorías y muchas hipótesis una fundamental que creo no sé si lo saben ustedes o no y yo se lo comento la antigua ley judía lo dejaba claro cuando un niño llegaba a los 14 años tenía dos opciones en la vida o casarse y trabajar o hacerse rabí no había una opción C o casarse y trabajar o hacerse rabí ojo que luego como rabí también tenía que casarse entonces el tema es que el que Jesús aparezca en el templo con 13 años y luego desaparezca tiene todo el sentido del mundo que es porque él se iba a hacer rabí vale y además con 13 años como decía Julián el niño tenía una sabiduría fuera de lo normal fuera de lo usual no sabemos dónde fue hay muchos arqueólogos que piensan que él fue Alejandría aunque de niño ya habría estado en Egipto y esa relación con Egipto da como para hacer tres programas os recomiendo un libro que se llama el cristianismo 3000 años antes de Cristo donde habla de esa relación del cristianismo y de cómo aparecen un montón de símbolos que están en Egipto y que luego aparecen en el cristianismo pero bueno si él fue a Alejandría y es curioso porque hay textos griegos que decían bueno en Alejandría estaba la segunda sinagoga más grande del mundo después de la que había en el templo de Jerusalén para que os hagáis una idea la comunidad judía era enorme y cualquier rabí que era digamos un poco progresista y podía tener problemas con el Sanedrín pues iba a Alejandría entonces es fácil que subiera a Alejandría y es muy curioso porque hay un texto griego que dice todos los judíos de Alejandría son médicos y astrólogos o sea tenían un conocimiento de astrología tremendo y además en la medicina se dedicaban a la medicina tenían una medicina muy avanzada no olvidemos que luego Jesús muchos de los milagros que hace es que cura a la gente sin que podamos entenderlo bien y luego hay un tema también porque no podemos olvidar que Jesucristo le gusta a quien le guste el que no no era judío y es la secta de los esenios los esenios son una secta judía que vivía en Kunram a la orilla del mar muerto yo he estado en Kunram mientras se escuchan este programa fácil que otra vez esté en Kunram o esté llegando porque estaré por Israel y bueno pues Kunram es una comunidad que tú lo único que vas a ver es los restos de las chozas que son de piedra porque toda la parte de arriba era de adobe y de paja y hoy día ya no existe estaban cerca del mar muerto porque utilizaban mucho el agua hacían muchas abluciones vale hablaban de austeridad de una austeridad que luego también nos habló Jesucristo para encontrar la felicidad en ella y luego además en los famosos manuscritos del mar muerto que aparecen en 1947 que son los textos de los esenios que había unas cuevas allí que un señor se le escapó una cabra le tiró una piedra rompió una pared y salieron los textos que luego se recuperaron por el gobierno de Israel bueno pues básicamente estos textos nos hablan de un famosísimo maestro de justicia y hay gente que ha querido identificar la figura del maestro de justicia con Jesús de Nazaret que no podemos saberlo porque en una comunidad judía tan ortodoxa como eran los esenios hay que hacerlo todo de forma de que sea kosher de que sea lo correcto entonces tiene que haber una persona que vaya ordenando todo esto pero todo todo esto que he comentado desde mi punto de vista más que provocar un debate religioso lo que provocaría desde mi punto de vista es una fascinación mayor para entender la figura de Jesús de Nazaret porque el misterio entre esos 13 y los 30 años esos 17 años seguirá adeternan toda la vida Alejandro Bernal quería comentar algo Juange pero es que el misterio alrededor de Jesús de Nazaret lo podemos hallar desde su propio origen y es que de acuerdo a la Biblia el ángel Gabriel se presenta frente a la madre de Jesús la Virgen María y le anuncia que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo que para mí ya por sí es un simbolismo bastante interesante al inicio de la historia de este gran maestro de Jesús de Nazaret ¿cómo podríamos interpretar este simbolismo Julián? a ver el primer tema es que sin lugar a dudas el simple hecho que digan que no tuvo y eso lo sostiene tanto la Biblia como el Corán en eso tan de acuerdo que no tuvo padre material sino solo madre y una intervención divina de un ser de otro mundo pues nos pone a pensar en varios temas uno de ellos pues que evidentemente Jesús no era de este mundo materialmente hablando ¿sí? esto da para todos los debates que hay sobre ufología y extraterrestres porque evidentemente la vida se sabe que viene del cielo esto ya es no es nuevo esto ya es bien tratado por ustedes ustedes son especialistas en el tema entonces esto da para uno tenía que ser excepcionalmente espectacularmente este personaje y además porque lo escriben como inmortal ¿no? y no va a morir lo crucifican y sobrevive y bueno hay lecturas sobre temas distintas si sobrevivió o no sobrevivió a la crucifixión y luego se fue para Oriente etcétera y bueno lo cierto es que es un personaje que tiene una genética única ¿se sabe? ¿sí? es de origen totalmente humano extraterrestre o en eso también es un debate para la ciencia y para la teología ¿sí? pero lo cierto es que por las mismas características del ángel que se le aparece que no es de este mundo pues todo indica que no es de este mundo así de sencillo ¿sí? o sea tenía una genética como la de No como la de Adán además hay que recordar que a Jesús lo describen como un segundo Adán y Adán no es de este mundo para completar el asunto para acabar de de enredar más de esto para el que solamente quiere ver la ley externa y sobre todo porque Jesús de Nazaret insiste que más importante que la ley externa que la ley rabínica que el Tanaj este debate de la Torah la ley externa etcétera más importante es la letra del espíritu más importante que la letra es el espíritu o sea decir la interpretación que tenemos que dar es esotérica y mística entonces las famosas frases de hecho de ahí la importancia de los evangelios apócrifos y otra figura que es clave sin la cual no podemos concebir a Jesús de Nazaret a Juan el Bautista Juan el Bautista era el hombre más famoso de su época era el superhombre de su época sin lugar a dudas recuerda que lo identifican con Elías de hecho el famoso maestro del que habla a la cabra de los escenarios no sabemos quién es podía ser Juan el Bautista por supuesto ¿sí? podía ser Jesús u otra figura lo cierto es que están hablando de un maestro superior lo cierto es que el mismo en el famoso monte de la transfiguración que es uno de los episodios interesantes de la vida de Jesús él se encuentra con Moisés y se encuentra con Elías allí aún a los tres se encuentran y muy pocos discípulos de Jesús pueden ver y algunos se quedan dormidos o se quedan fulminados como un rayo o sea estamos hablando como de figuras casi extraterrestres se encuentran como figuras todas extraterrestres no son de este mundo ni Moisés que es un personaje importante en la historia del judaísmo y de la humanidad como jefe de estado y como y el caso de por supuesto de Elías que va a regresar al final de los tiempos entonces claro la figura de Jesús ha estado vinculado siempre con el futuro también es decir todos esperamos el regreso de Jesús de Nazaret así como se espera del Buda Maitreya o se espera el caso del Saboyán de los persas que estamos hablando del imán del imán de los tiempos el gran héroe el gran maestro y el imán del futuro de la humanidad entonces por eso es que tienen tanta vigencia y el gran problema con Jesús de Nazaret y que tiene más misterios que es cierto estoy de acuerdo con Jesús más misterios que Buda es que no nos dijeron la verdad sobre Jesús porque los evangelios que escogieron en el siglo IV el imperio romano cuando triunfa sobre la cristiandad y triunfa sobre todas las antiguas cosmogonías antiguas que ha adoptado el mundo romano incluyendo las egipcias y romanas y griegas sea un fenómeno pues que es fuera de lo común es que de los 100 evangelios que había para la época del edicto de Miral en el concilio de Nicea solo escogen algunos evangelios muy políticos o los menos problemáticos no los místicos entonces claro hay un debate sobre las comunidades místicas esotéricas y gnósticas desde el origen que es lo que está ahora con mayor vigencia y uno claro uno dice bueno y se descubre antes de lo que mencionaba mi querido maestro Juan Jesús sobre el tema del cumran que conoció muy bien y conoce la geografía y la topografía del lugar resulta que dos años antes en Ahamadi en Egipto al sur de Egipto se descubren una serie también de manuscritos sobre evangelios por ejemplo como el de Felipe y claro la pregunta es bueno y Felipe que es un evangelio místico el de Tomás hay un problema con el de Felipe que es un evangelio místico espectacular estos habían sido discípulos de Juan el Bautista como lo fue Andrés también es decir los grandes sabios discípulos de Jesús habían sido previamente discípulos de Juan el Bautista y ellos son los que vienen a convocar después a otros discípulos entonces claro esas figuras siguen siendo un misterio lo que se sabe fue que Juan el Bautista fue sacrificado porque ustedes saben la historia de Juan el Bautista cómo llega a su final pero los discípulos de Juan pasan a los de Jesús pasan a Jesús de Nazaret que hace más fácil su revolución mística y espiritual hay que recordar que evidentemente la revolución de Jesús es más esotérica y mística que exotérica porque no estaba contra Roma recuerdan lo que él dijo claramente al César lo que él es César y al Dios lo que es de Dios es decir esta guerra era contra Roma su debate era el futuro de la humanidad el despertar espiritual en ese sentido era muy parecido a Buda el tema era despertar la humanidad porque los imperios manirianes ya entendió eso y se dio cuenta que los gobernantes romanos eran más los gobernantes los gobernantes a ver los rabinos y la corte rabínica el Sanedrín era más corrupta que Roma se dio cuenta de eso sí es que él quien lo lleva a la cruz no fue Roma fue el Sanedrín fue el Sanedrín correcto el Sanedrín el consejo de rabís que llevaba toda religión esos son los que le condenan no fue Roma y él no se enfrentó a Roma efectivamente a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César hay además un montón de cosas en torno a la vida de Jesús que hacen que sea más misterioso y más complejo ¿por qué? por lo que estaba diciendo Julián Zapata porque no tenemos los textos gnósticos nos han llegado como unos 50 evangelios gnósticos pero se habrán destruido como otros 50 más con lo cual no sabemos realmente muchas cosas de la vida de Jesús una cosa curiosa que os va a sorprender a algunos hay evangelios gnósticos que dicen que cuando nació Jesús no nació un niño nació una luz y que la luz se transformó en niño por eso personajes como JJ Benítez nos habla de que Jesucristo no era de este mundo y tal y eso sin que nadie se ofenda simplemente yo estoy poniendo los hechos encima de la mesa igual que tenéis igual para Buda por las características ni Buda ni Mahoma me parece que es de este mundo cuando uno empieza a mirar la infancia de ellos o sea nos han dado una historia ya mítica de estos personajes de su origen pero empieza pronto uno se da cuenta que algo no funciona bien en la historia normal de un ser humano que no son normales no son como de este mundo pero el caso de Jesús es bien paradigmático porque realmente con Jesús de Nazaret ocurren cosas extrañas hay quienes sostuvieron durante mucho tiempo como Aiteques o unos grandes teólogos de su época en el siglo I para el siglo II III no es que la figura de Jesús no es física es solo espiritual hay quienes debatían si Jesús tenía cuerpo o no tenía cuerpo imagínate usted un debate de esa naturaleza bueno eso forma parte de los misterios todavía de Jesús pero los evangelios apócrifos le tienen mucho miedo como ocurre con el libro de No que lo hemos mencionado en otras charlas que es importante para el tema de los extraterrestres de los seres de otros mundos como el libro de No que lo excluyeron del antiguo testamento porque es un super libro en las cuadras de Cumran encuentran los libros de Enoch que ya después se sabe que lo tiene en la Biblia etíope Enoch el etíope entonces claro le hemos dicho mentiras a la humanidad es decir hay unas cuestiones que son puramente políticas ideológicas de los imperios que fueron acomodadas para explicar la historia de Jesús pero que ya no convencen al hombre del siglo XXI ni del tercer milenio o sea que esto en la historia está más incompleta ese es un gran misterio Jesús de Nazaret que falta por ser descubierto y por supuesto si las escuelas de Cumran además de todos los misterios y conspiraciones que hay sobre cuántos años se tardaron en traducir los libros el monopolio que tienen de los textos de Cumran el Vaticano el Estado de Israel bueno todo esto que ha dado a tesis conspirativas y libros conocidos sobre los rollos del mar muerto donde todos sabemos que la historia no está completa y cómo se ha puesto en boga todo este debate de los nuevos evangelios los evangelios de María de Felipe de Tomás y que descubrimos algunos de esos más monumental tal curiosamente que el dogmático de los evangelios Mateo, Marco, Luca, Juan de los evangelios canónicos mucho más monumental de lo que nos imaginamos y creo que esa es la sorpresa para la cristiandad que es un gran desconocido hasta para los propios cristianos al final claro y hasta el evangelio de María Magdalena es que por ejemplo es de tradición cristiana que María Magdalena fuera prostituta en ningún texto habla de que fuera prostituta eso es falsísimo no hay ni un solo texto simplemente esto discípulos pedilectas era una mujer y lo sorprendente una de sus discípulos es una mujer y su esposa aparece entonces no está claro el asunto porque es cierto que la vida a ver hay una cosa muy importante como pasó con Buda con Yodasara su esposa que era su prima él se casó y tuvo un hijo que se llama Rajula y después de eso se fue a buscar la iluminación pero la verdad es que en ningún momento en los evangelios apócrifos nos dicen que Jesús estaba en contra del matrimonio no se había casado en ningún momento dice eso son suposiciones por razones políticas del celibato y que es mejor no estar casado pero la verdad es que Buda estaba casado y es un super maestro espiritual claro y desde mi punto desde mi punto de vista además fue un tema político por subyugar a la mujer en ningún momento en ningún texto cristiano antiguo de esos primigenios aparece ni mucho menos que María Magdalena fuera fuera prostituta ni nada simplemente una discípula de Jesús y hay hasta un apócrifo que es el de María Magdalena eso es Alejandro Bernal tiene dos minutitos Juan aprovechando que nos quedan pocos minutos para culminar este bloque Julián ¿qué papel juega Jesús dentro del Islam? bueno es una figura capital una columna una columna del mundo musulmán no es posible el Corán y el Islam sin los textos bíblicos sin el Antiguo y Nuevo Testamento la revolución que hace el amor el Evangelio la humanidad no se concibe sin eso es decir la verdad es que la humanidad no se concibe sin la iluminación el estar atento despierto como dice Buda sin el amor sin el Evangelio porque es una filosofía fundamental para la vida humana mística espiritual sin ese camino no es posible la humanidad ninguna humanidad puede llegar a las estrellas o hablar con los extraterrestres o estar en contacto si no aplicamos el Evangelio ¿sí? e igual ocurre con el tema del Islam no es posible la figura de Mahoma sin entender la figura de Jesús de Nazaret de hecho Mahoma lo citaba con mucha frecuencia un día dijo Mahoma lo siguiente hablando sobre sobre Jesús de Nazaret decía 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 Mahoma recordando a Jesús de Nazaret decía Jesús de Nazaret no me fue imposible resucitar a los muertos pero me fue imposible curar a los necios a los ignorantes Jesús reconocía y lo citaba Mahoma que más difícil que hacer milagros de curar ciegos lejos etcétera o levantar muertos era encontrarse con ignorantes hasta el día de hoy tenemos ese problema el más grande enemigo de la humanidad es la ignorancia no querer ver no ver el mundo tal no estar despierto a lo que es el mundo por eso digamos los extraterrestres es imposible sabe usted lo peor imán que estoy de acuerdo con usted que la peor enfermedad del mundo es la ignorancia ni siquiera el cáncer el mundo es la ignorancia mucho más dañina que otro tipo de enfermedades continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral elegidos caracol estamos haciendo un repaso a la vida y obra de los tres personajes más importantes de la historia de la humanidad tres personas que estuvieron conectadas con Dios hablamos de Buda hablamos de Jesucristo y ya no tenemos que meternos en la vida del profeta Mahoma sus palabras su obra el Corán su predicación a día de hoy influye directamente en la vida de más de 1200 millones de personas hay estadísticas y estadistas que elevan esa cifra a 1400 y 1600 ¿vale? no está claro de musulmanes en el mundo y como tenemos aquí a un Sheik a un imán si le quiero preguntar a Julián Arturo Zapata Sheik ¿por qué la palabra de Mahoma su vida ha sido capaz de influenciar a muchísimo más de mil millones de personas en la actualidad es una visión muy diferente al budismo y al cristianismo o usted piensa que no que es simplemente una ampliación de lo que ya venía antes muy bien bueno esta es una pregunta capital esta es una pregunta fundamental Buda es iluminado ¿sí? enseñó a la humanidad estar despierto atento hay que cuestionarlo todo pidió que hasta la cuestionaran a él Jesús vino a hablar del amor sin lo cual no es posible entender el mundo ni comprender el universo ¿sí? y por supuesto a eso a esa visión se suma el profeta Mahoma quien trae un mensaje muy claro estamos sometidos a Dios al creador todo está sometido a Dios el átomo la vida el cosmos todo ora a Dios una conexión total con el cosmos es lo que trae el islam y que trae un mensaje que se llama islam que significa paz entonces claro hay una cosa que la gente no quiere entender del tema de Mahoma que lo ve como aislado primero porque ven los dos primeros personajes como seres como angelicales como que si no fueran de este mundo ¿por qué? porque con Mahoma vemos una figura que además de estar despierto además de ser un ser profundo de amor y misericordia ¿sí? tenía otra cosa muy importante era que era estadista estratega militar ¿sí? entonces claro en Mahoma se reflejan todas las condiciones de todos los profetas anteriores por eso yo soy el profeta de la paz pero soy también el profeta de la guerra ¿sí? y viene a establecer una nueva humanidad una umma una familia humana somos todos hermanos somos todos hermanos en la humanidad entonces claro y hasta los animales son nuestros hermanos y son musulmanes vienen a tener unos conceptos muchos más amplios y universales y a eso se debe que esa figura del islam que trae un mensaje que trae un libro así como Buda trajo sutras así como Jesús trajo el evangelio pues Mahoma se le revela un libro un libro que es el Corán y ese libro ha ejercido un profundo impacto en la humanidad desde sus inicios además porque es el texto sobre el cual más se tiene certezas de lo que dijo es decir del personaje que más hay información histórica de cada acto de su historia de su vida de su infancia de sus actos espirituales sociales culturales políticos etcétera es Mahoma o sea Mahoma es el personaje más histórico en la historia de la humanidad y se le aparece un ángel Gabriel el ángel de la revelación un ángel común a cristiano judío y musulmano es decir que lo que pasa con Mahoma es que une todo el mundo antiguo y el mundo de todos los profetas con el mundo abrahámico con el mundo de oriente a eso se debe que el islam hay una cosa interesante con el tema de por qué el islam llegó a tantos rincones del mundo tan rápido o sea no existe en la historia una civilización una tradición espiritual que haya impactado a oriente y a occidente de la misma manera es decir a África al mundo turco al mundo del medio europeo o al mundo de Asia etcétera es decir llegó es más curiosamente donde más lo entendieron fue donde más había sabiduría antigua es decir por eso lo entendieron en la India y en el centro de Asia por eso el centro de Asia que era budista se hizo musulmán o un gran sector hoy en día la gente dice hay una cosa curiosa sobre las trampas que hay sobre el tema de Mahoma y el islam cuando uno piensa en la India que es un continente ya hoy dividido en Pakistán la India Bangladesh Sri Lanka la gente piensa que el budismo es mayoritario en la India no el islam es mayoritario en la India primero el hinduismo segundo el islam y tercero el budismo entonces claro miren miren cómo están las tres grandes tradiciones ahí miren el fenómeno interesante y el tal cristianismo que es mucho más pequeño pero claro el centro de Asia era budista curiosamente y tuvo emperadores como Azoka famosas etcétera la India la India budista pero con el caso Mahoma hay una cosa muy extraña para el occidental que no quiere ver sino problemas y conflictos es que esa figura de Mahoma es totalmente universal porque cuando habla con Oriente habla en términos místicos esotéricos y cuando habla con el occidente habla en términos del mundo cristiano y se acerca al cristianismo porque la figura de Jesús y Mahoma tienen muchos parecidos muchos parecidos también entonces la figura de Mahoma da para todo por ejemplo el que es chamán lo puede ver como un chamán porque era un chamán también es un profeta totalmente abrahámico en el sentido abrahámico del término de hecho se remonta a su linaje hasta Abraham hasta Ismael etcétera hasta Alán hasta Noé lo hace un personaje interesante y por supuesto es el más universal de todos por las características que tiene porque del Islam y de Mahoma se puede hablar como místico como Buda un hombre que abre en términos totalmente místicos una pregunta Julián si nos vamos a Buda tenemos claro que era un príncipe que deja de abandona sus derechos para tener una vida estética si hablamos de Jesucristo hablamos de un señor que era carpintero y su papá era carpintero si hablamos de Mahoma que era de niño de adolescente y cómo se va transformando como hombre hasta que llega a ser el profeta pero hay una cosa muy curiosa es que la palabra Mahoma significa el más salvado curiosamente es una figura para que lo entiendan los que les gustan los temas de misterio y esotérico es una figura muy vinculada y muy parecida a lo que conocemos como Shiva el creador de humanidades así como Buda puede parecerse más a una figura como la de Vishnu una maritona de Vishnu realmente Mahoma es una figura como la de Shiva creador de humanidades de una nueva era totalmente para la humanidad por eso rompen el mundo y en menos de un siglo van desde el oriente al occidente desde España hasta la India desde casi la Mongolia hasta África subsahariana es una cosa increíble la rapidez del mundo con el que cambian es un terremoto es un cataclismo el fenómeno Mahoma y el Corán y el Israel es un cataclismo es un tsunami desde todo punto de vista mucho más rápida que el cristianismo por supuesto porque además tuvo Mahoma miles de discípulos pero era un mercader desde niño pero venía de una tribu noble de los kurashaitas una antigua tribu que estaba vinculada con Ismael era comerciante y de familia de comerciantes comerciante y huérfano no y algo más grave era huérfano porque por lo menos uno le puede decir a Buda que tenía una madre maya que tenía un padre que tenía un padre etcétera es decir uno encuentra un padre noble en Buda pero resulta que con Mahoma a Mahoma su padre se muere antes de que nace antes de que nace su madre muere cuando él tiene seis años y y a Mina entonces uno dice bueno pero entonces señor ¿quién es? y fuera de eso pues tiene presencia de ángeles visitas de ángeles que le limpian el corazón le sacan el corazón y se lo limpian allá en el desierto lo que lo va a criar que es una 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 beduina que va a ser su nodriza a Lima uno dice bueno este señor es de este al final este señor es de este mundo a mí el tema a mí el tema Mahoma me apasiona este tema porque además bueno es cierto soy musulmán pero tengo una visión autocrítica desde el asunto para mí cuando yo yo veo una figura como la de la de Mahoma y su infancia que no es claro cómo así que su padre murió antes de que él nazca su madre a los seis años y luego lo crió una 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 vez una del desierto porque había una pandemia muy fuerte en la Meca uno dice ¿y esto que este señor es de este mundo? bueno parece que no tengo la sensación de que no es de este mundo ni él ni Buda ni Jesús tengo a veces la sensación no es de este mundo o sea hay algo que no me cuadra todavía en las versiones todavía oficiales del dogma ¿sí? del dogma lo cierto es que Buda lo cierto es que perdón lo cierto es que con Mahoma él es un mercader que nace de una familia noble es cierto pero muy pobre y después tiene éxito porque es un hombre noble un hombre del cual hay respeto por él le llaman el amina el confiable y después empieza a trabajar en caravanas viajando por el mundo viajando por Palestina viajando por lo que es Damasco etcétera de niño Siria y uno dice bueno y esto qué historia y dónde conoce todo esto pues que después una viuda rica que trabaja para él termina enamorándose de él y le propone matrimonio ¿sí? y bueno y un hombre allá en el desierto en una cueva allá en el desierto en la famosa montaña Yabalur que tuve la oportunidad de visitar allá cuando fui a la Meca allá recibe la revelación en una cueva en el desierto se le aparece el ángel Gabriel de manera monumental que cubre todo el cielo Gabriel se le aparece el super ángel que cubre todos los cielos ¿sí? y uno dice bueno esta figura interesante porque tiene conexión con algo que no es de la tierra a los 40 años pero ya tenía inclinación niño entonces uno dice bueno y el último es cuál es la diferencia entre Buda Jesús y Mahoma pues desde el punto de vista mítico y esotérico ninguno porque tienen conexión con la espiritual desde niños sencillamente muy sencillo metafísico y Evio hay que aclarar que Buda a propósito tenemos unas visiones que no son de los profetas y los maestros por ejemplo Buda nació como Shatria de una casta de guerreros y ya era un gran guerrero cuando abandonó esa vida ya había sido un gran guerrero un maestro en las artes en las armas en las artes era fuerte ¿sí? entonces uno dice bueno lo que hizo fue superar así como los templos Shaolin que el tema no es solamente la fuerza pero conocía ese mundo bueno lo que pasa con Mahoma es exactamente lo mismo tenemos una super figura espiritual que toma conciencia de su época del universo y viaja y es el primero que viaja por los cielos a ver solo hay una figura que ha viajado por todos los universos antes de Mahoma que es Enoch está el libro de Enoch que lo quitaron de la biblia canónica de los políticos y los imperios con más detalle es Mahoma tú viajas por los cielos los siete cielos y viajas en Jerusalén de manera mística lo lleva a un vehículo celestial que llaman Burak que es como una especie como de supernaves a la forma de animal águila, león, etc todos sabemos eso pero lo interesante hay los lugares que recorren astronómicos es decir los desplazamientos astronómicos de Mahoma viajando al primer cielo donde se encuentra con Adán en el segundo cielo se encuentra con Noé se encuentra con Jesús se encuentra con Moisés con Abraham, etc es decir luego viaja más allá de los siete cielos y circula por veinte mil velos antes de llegar al trono de Dios ningún profeta ha visto de frente a Dios solo él y eso parece la majestuosidad del creador bueno y eso y eso que eso que nos cuenta usted Julián aparece en el Corán o en los hadices en los dichos de la de la vida del profeta o sea ese en el Corán aparece en el capítulo claro en el Corán aparece en el capítulo 17 el viaje nocturno así se llama el capítulo 17 el viaje nocturno de Mahoma pero claro que en los hadices hay más de hecho hay un famoso teólogo cristiano San Buenaventura de Siena que escribe un libro la escala de Mahoma del siglo XII por petición del rey sabio el rey Alfonso etc es decir y son los mismos son los mismos teólogos y investigadores místicos cristianos y judíos los que empiezan a rescatar la figura de Mahoma y su viaje místico y su ascenso a los cielos curiosamente saben de esto más a veces gente de otras tradiciones espirituales que los mismos musulmanes porque también sobre el tema de Mahoma hay un problema que es importante mencionarlo así como hay 82 mil 85 mil sutras sentencias de sabiduría de Buda y sobre Jesús no hemos terminado de contarlos porque los evangelios apócrifos no están claros todavía y hay más hay más evangelios desconocidos que conocidos eso nos implicaría más o menos que pueden haber cerca de 200 mil o 300 mil sentencias de Jesús sobre Mahoma el tema es más complejo hay cerca de un millón de sentencias de Mahoma históricamente más de un millón y la pregunta es ¿y de ese millón realmente qué es lo que están estudiando las sectas fundamentalistas? menos de 5 mil o 10 mil sentencias o sutras en términos del mundo budista es decir lo que conocemos de Jesús y de Buda especialmente de Jesús y Mahoma es muy poco o sea lo que se le ha transmitido a la humanidad al común de la gente es una minoría de información sobre Jesús y sobre Mahoma y sobre Mahoma quiero aclararlo cuando ustedes escuchan mis queridos oyentes de Misterios Caracol que la sunna del profeta es decir de Mahoma es decir que su tradición o sus enseñanzas sus discursos sus actos eso que la gente habla de sunna es menos de 10 mil o 5 mil sentencias de Mahoma y resulta que lo que hay sobre Mahoma es cerca de un millón es decir que lo que conocemos los grupos fundamentalistas y la secta lo que han transmitido es una pequeña parte del contenido del mensaje mohamadiano y hay una cosa importante que mencionó lo que le interesaba a algunos para manipular a la gente exactamente lo mismo que pasó con Roma exactamente lo mismo que pasó con Roma lo que le interesó al edicto de Milán en tiempos de Constantino y a todos los emperadores de Teodosia hasta el día de hoy es una pequeña parte igual pasa con el mensaje mohamadiano el mensaje Mahoma lo que le ha interesado transmitir al imperio persa a los imperios de los califas de los omeyes de los abbasías de todos hasta el día de hoy es una minoría es un pequeño segmento de la información del fenómeno de Mahoma y sus enseñanzas de ahí que estas figuras sigan siendo en cierta forma un misterio de ahí que hasta el día de hoy la gente se asusta con una película hace poco hace dos años se publicó una película sobre The Lady of Heaven la dama del cielo sobre Fátima la hija de Mahoma que es una figura también extraordinaria como María y hubo un revuelo y no se pudo presentar las películas en los cines de Inglaterra pero esto que está pasando aquí o sea como así que a esas potencias musulmanas Irán Egipto Arabia Saudita Pakistán le dan miedo a una película se asustan con una película bueno es porque lo que hay sobre Mahoma lo que hay sobre su vida y sobre Fátima sobre sus figuras estelares sobre los discípulos de Jesús es una minoría el problema que hay y todo eso asusta a los imperios a los poderes políticos a las instituciones hoy en día cuál es el problema que hay que el mensaje de Jesús de evangelios tanto canónicos como apócrifos o el mensaje de Mahoma sobre todo esas cientos de miles que tiene de tradición sobrepasa lo institucional lo desborda como un tsunami como un volcán entonces lo que tenemos realmente es una información muy parcializada hasta el día de hoy de esas figuras históricas por eso es que van a ser tan influyentes pero hay un dato que sí es interesante desde los años 80 se hizo una estadística de cuáles iban a ser los hombres más influyentes de la historia humana en el siglo XXI y ganó Mahoma que iba a ser muy influyente en el siglo XXI porque el fenómeno Mahoma tiene una característica además de tener el mensaje de Buda o de Krishna o todos los mensajes de los maestros místicos tiene un mensaje social y político muy fuerte sus enseñanzas pero todo indica que el de Jesús también porque Jesús no era sencillamente una mejilla y la otra mejilla no parece que cuestionaba fuertemente los poderes de su época oye una pregunta Julián porque a la gente hay mucha gente que le cuesta entender esto a Buda y Jesucristo bueno pues se le ve como esos como esos místicos azetas y tal pero hay una parte de la vida de Mahoma que es lo que la gente a lo mejor no entiende o es como muy polémico para el mundo occidental creo que para para los musulmanes no porque Mahoma hay un momento de su vida en el que es perseguido y como tú has dicho antes se convierte un estadista o sea tiene que decir a ver como nos defendemos porque van a acabar con nosotros cuando se produce la égira cuando él sale de la meca se va hasta Medina y en Medina tienen que atrincherarse porque los mandan para que acaben con ellos para que les corten la cabeza por decirlo de alguna forma así que todo el mundo lo entienda como es ese momento en la vida de Mahoma y como Mahoma de repente de ser comerciante y de ser un místico le toca decir a ver o nos defendemos o esto se acabó bueno hay una cosa interesante para los que les gusta además del esoterismo y la mística como decir el libro que les recomiendo de la escala de Mahoma de Buenaventura de Siena la escala de Mahoma porque es un tema puramente esotérico místico ¿sí? pasemos a otro debate la constitución de Medina a los que les gusta la ciencia política el derecho van a encontrar una perla y una joya con la constitución de Medina establece una comunidad universal de respeto a los cristianos judíos musulmanes la convivencia pacífica la ayuda mutua una familia de hecho establece una familia humana de la familia de Abraham y además logra entroncar varias cosas la tradición del mundo del soroastro porque tuvo discípulos soroastrianos cristianos bueno de muchas tradiciones y más del mundo politeísta del mundo de los sabeos de Jarram es decir logra unir muchas piezas además una figura compleja para el occidental y eso que el islam lleva muchos siglos en occidente pero se volvió un problema entenderlo porque como tuvo muchos discípulos Mahoma es una figura que tuvo más discípulos que ningún otro en la historia humana como lo hemos hablado en otros momentos tuvo más de 12.000 discípulos de los cuales más de 2.000 eran mujeres entonces claro la figura de Mahoma se vuelve compleja porque lo hemos visto es parcialmente con fenómenos externos como el de la guerra evidentemente en los primeros 13 años de su prédica en la Meca es puramente esotérica y mística después lo expulsan y lo persiguen y se va para Medina allá ha fundado una ciudad-estado por eso la constitución de Medina es fundamental para la ciencia política tanto del mundo musulmán como no musulmán y fuera de eso porque sus discípulos los califas bien guiados Abu Bakr Omar, Usman, Ali pues se van a volver modelos de grandes gobernantes esa es la época acomodorada del Islam entonces claro la figura de Mahoma es asombrosa para todo el mundo porque además de ser un místico ¿sí? de profeta estadística estratega militar maestro en la economía educador etcétera es decir hay muchas funciones en Mahoma que no tienen otros profetas a la vez o sea todos se reúnen a la vez el profeta místico y el estadista etcétera entonces la única figura tal vez parecida a Mahoma en el mundo bíblico puede ser Moisés porque además era profeta y era estadista y estratega militar porque para nadie es un misterio que Moisés era una estratega militar y vivió en el imperio egipcio entonces solo es la medida en que solo es la medida en que nosotros estudiamos a otros profetas y entendemos a Mahoma por eso cuando por eso cuando me preguntan de Mahoma yo hablo más de Buxica aquí o de Yurupari o hablo más de Buda de hecho yo antes de conocer el Islam estaba leyendo sobre Buda yo estaba leyendo sobre Buda cuando me encontré de manera mística esotérica con la figura se me apareció Mahoma tenía 14 años yo estaba leyendo sobre Buda y hoy en día leo sobre Buda con la misma pasión que leo sobre Mahoma Jesús o otros profetas porque no es posible entender a Mahoma sin entender los profetas antiguos otros profetas es fundamental porque Mahoma solo dice Mahoma dice yo solamente soy el último profeta de Dios yo soy el sello de los profetas del último no el único jamás afirma eso y siempre se dirige en términos de Moisés y Abraham como sus hermanos y sus maestros como los que lo precedieron y lo más asombroso dice antes de mí 144.000 profetas no dice y esto que historia es 144.000 para el pensador para uno dice y cuándo voy a estudiar ciento algunos solo podemos con algunos cientos o algunos miles pero 144.000 nos rompe la cabeza ese tema bueno ese es el debate que hay con Mahoma que sigue siendo inconmensurable de una dimensión titánica además porque recuerden que no leía no escribía tiene una excelente memoria ¿sí? y se remonta a todo el mundo antiguo y lo más asombroso cuando va a su viaje espiritual a Jerusalén allí se reúne y ora con todos los profetas de la historia uno dice bueno pero lo más asombroso es un libro el que trae el Corán un libro universal donde no se centran los milagros externos sino los milagros de la ley del mensaje divino eterno así como el mundo del budismo habla del Dharma del budismo y el hinduismo hablan del Dharma ¿sí? o el mundo del Tao del Tao Confucionismo bueno etcétera o cuando lo hemos mencionado en otras ocasiones cuando se habla por ejemplo de las leyes universales cósmicas que son fundamentales con el asha del cable el soroastrismo o el Dharma del hinduismo budismo o el Tao o la sharia islámica o el dogma cristiano o el dogma o sea la verdad que es en última la fuerza revelada por Dios la verdad revelada por Dios por el creador estamos hablando de los mismos términos pero con otros eso es la misma cosa pero con otros nombres entonces lo que hace Mahoma es universalizar la religión la espiritualidad la hace universal a todos y entendible a todos a toda la humanidad ¿por qué? porque habrá que aprender a leer y escribir es que aquí hay un debate importante Mahoma dice para entender la creación hay que leer y escribir y entenderla al mundo hay que estudiar el cosmos y por eso las capítulos del Corán son demasiado universales el cosmos las estrellas la luna el sol la hormiga y claro hay que verlo todo y no solo eso quizás además por eso y esa obsesión que tenía Mahoma por el conocimiento es por lo que la ciencia islámica tuvo una época dorada en la que fue la ciencia mucho más avanzada del mundo quedan tres minutitos pero Alejandro Bernal creo que quería comentar algo sí Juange muy rápidamente para Julián ¿qué relación tenía Mahoma con el ángel Gabriel con quien interactuó durante el paso de su vida? esa es la otra que no existe ningún profeta en la historia que haya hablado tanto con los ángeles como Mahoma es una cosa clara solamente con el ángel Gabriel con el ángel Miguel con todos los ángeles pero con el ángel Gabriel habló durante 23 años porque durante 23 años le estuvo tramitiendo el Corán uno ve algunas escenas de algunos episodios donde María se encuentra con el ángel Gabriel o Jesús o Abraham pero ya tenerlo como interlocutor permanente es otra historia o sea la verdad es que tenía abierto su mente a todo lo universal y el hecho de que haya viajado por los cielos pues significaba además hay una cosa interesante Mahoma es la única figura en la historia humana que viene a predicarle un mensaje a todo lo oculto y no oculto por ejemplo le transmitió su mensaje del Islam a los yines a los genios y ese no era el trabajo ni de Buda ni era el trabajo de Jesús pero si era es más abre los habitantes de los mares es decir todo el mundo escuchaba Mahoma según lo que estamos diciendo además porque hay una cosa muy interesante en el tema de es una figura muy parecida a la figura de repito a la figura de Shiva cuando uno lo va a hablar en términos del mundo del hinduismo a comparar estas figuras es bueno para entender el mundo mejor pero lo cierto es que era una figura tan universal que él mismo decía cuando Fátima ahora su hija la escuchan los habitantes de los cielos uno dice pero como así ¿cuáles habitantes de los cielos? o sea que hay vida en otros mundos de hecho el Corán plantea que hay vida en otros mundos el debate de hoy a ver no solamente el Corán la Biblia el Corán y todos los libros que uno encuentra en la India tanto el hinduismo como el budismo es común hablar de habitantes del cielo habitantes de otros mundos por eso que se ponga de moda el término de hoy extraterrestre pues es normal porque eso siempre estuvo ahí somos nosotros los que no lo queremos ver Julián eso es genial Mahoma y me encanta del Corán cuando habla de otros mundos nos queda un minutito entonces para hacer siempre como sabéis cierres y conclusiones Alejandro Bernal tu conclusión y tu cierre pero tienes 20 segunditos Juan que como es habitual una lección magistral a través de la historia de la espiritual por parte del Sheik Julián Zapata si les gusta el misterio los invito a que se suscriban a mi canal Mandragora Misterios en esta plataforma y me pueden seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal Pérez con doble S Julián tiene este medio minutito para su conclusión Bueno lo dijo lo dijo Voltaire el hombre más grande de la historia de la humanidad es Mahoma para hablar de un caso pues por su universalismo en este caso hablando del tema pero todos son importantes es decir la humanidad no se puede conseguir sin un hombre como Buda el despierto que nos enseñó a observar el mundo tal como es y a cuestionarlo todo y sin el amor de Jesús de Nazaret y sin la compasión la misericordia de la que habla el Islam el estar sometidos al creador eso forma parte del bagaje de la historia humana y nosotros no nos podemos presentar como una civilización universal terrestre no nos podemos presentar ante el universo y a otras civilizaciones sin entender esto es decir la única forma de que entendamos hoy que podemos ser una mejor humanidad mejores seres humanos íntegros es entender estos grandes super maestros y estos grandes océanos de sabiduría como Buda Jesús y Mahoma si queremos enfrentarnos un día a un diálogo con otras civilizaciones del cosmos de los universos tenemos que ser buenos budistas buenos cristianos y buenos musulmanes muy sencillo ahora si entendemos estos mensajes y los combinamos y los entendemos mucho mejor porque seremos una mejor humanidad seres universales muchísimas gracias Julián que no queda tiempo bueno yo solamente decir que nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio ¡Gracias por ver el video!